Bueno pues, Mati y Juanma vamos a pasar a nuestra subasta y yo estoy viendo el decorado que tengo enfrente, es un poco triste a mi me recuerda la oficina siniestra, aquello que salía en la coderniz pero bueno, aunque este decorado sea un poco triste, vamos a alegrarlo con un poco de música a mi jefe no lo aguanto más, es un horror, no te sale gritar y no me deja en paz ¡Qué dictador! Quiere todo como en un cuartel, cuando algo te inspecciona no te olvidas de él lo deja de dictar y de hacerte copiar sin descansar Nadie aquí se puede distraer ni conversar, hay más de cien mil ojos espiándote para informar ni un minuto para respirar, ni un solo cigarrillo te dejan fumar a cuatrocientas cartas que hay que contestar y despachar ¡Más de dos mil sellos tengo que pegar! ¡Qué barbaridad! ¡Mi lengua está seca de tanto mojar! ¡Qué asquerosidad! ¡Ah, mi jefe no lo trago! ¡Nunca le gusta lo que hago, es una persecución! ¡Ya no aguanto más! Si algún día quieres ascender tendrás que ser el primero en llegar y el último en marchar y habrá que ver Los legajos que tendrás que hacer las alabanzas que tendrás que repartir Los expedientes que tendrás que repartir Los expedientes que tendrás que repartir los expedientes que tendrás que repartir sin protestar ¡Qué oficina horrible! ¡Qué oficina horrible! ¡Es irresistible! ¡Yo! ¡No aguanto más! ¡Ya no aguantamos más! Aquí os dejo mi sello personal No soy nada No soy nada